A ver, ¿tú qué quieres? Ah, volver a la cárcel, ¿no? Que me la quito, que no aguanto más. Me quiero ir de esta porquería de pueblo que no hace más que robarme lo que es mío. Que te estés quieto, por favor, Matías. Que se va a poner a sonar y se va a presentar la policía. Eh, pues que se presente. Oh, sí, que se presente. Coño, qué rápida es esta gente, ¿no? Lo ves, ha sonado la pulsera. ¿Quién es? ¿Matías Ibáñez? Depende para qué. Vájita. Abro. Abre. Ah, buenos días, Paqui. Buenos días. Ha llegado al ayuntamiento una carta certificada. Fírmeme aquí, por favor. Sí, muy bien, pero es que yo no firmo cualquier cosa. Buenos días, Paqui. Buenos días. Verás, es que debe haber un error. Al parecer me han metido en una lista que hay por ahí para ordeñar a la vaca. Ya sabes, la que anda suelta por todos lados. Margarita. Eso es Margarita, pues es que es del todo imposible. Yo no he ordeñado en mi vida. Ya, bueno, pues es que aquí lo hice bien clarito. Hoy le he tocado ordeñar al maestro. ¿Y quién es el maestro? Eh, sí, yo, sí, yo. Sí, por eso debería estar en la escuela, ¿no? Quiero decir que he tenido que salir y tengo prisa. Sí, 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 pero es que aquí lo hice bien clarito. Alejandro ordeña todos los miércoles, ¿lo ves? Bueno, sí, yo veo un papel, pero ni miércoles ni jueves, yo no... Que sí, que vale, pero es que hoy le toca ordeñar a Margarita. Y es que además te he llamado hace un rato para decírtelo. Paqui, no me estás entendiendo. Yo no puedo hacer una cosa que no sé hacer. Además, soy intolerante a la lactosa. Bueno, ¿y yo qué quieres que haga? Además, es que hoy no me encuentro muy bien, la verdad. Lo siento mucho, pero ¿qué podemos hacer? ¿Alex? ¿Qué haces aquí? Marina, menos malo. ¿Ha pasado algo? Bueno, sí, sí. Primero se ha presentado Ignacio en mi casa y me ha traído un cubo. Después me ha llamado desde aquí para decirme que hay una lista que me toca ordeñar a una vaca. Ay, es verdad que despiste, te lo tenía que haber dicho yo. ¿Le has llamado tú? Sí, claro. Genial. Pues es que ayer sorteamos el ordeño de Margarita y te toca empezar a ti. Marina, yo vengo de Leganés. Allí no tenemos relación con las vacas. Bueno, por eso me he ofrecido yo a enseñarte. ¿Ah, sí? ¿Tú? ¿Me vas a enseñar a ordeñar? Claro. Y qué mejor manera de empezar a formar parte de este pueblo que ordeñando Margarita. ¿Verdad, Paki? Pues sí. Así que he pensado que, mira, puedo ir a buscarte después de las clases y nos vamos juntos. Y de paso nos comemos un bocata en el prado. Los hago yo. ¿Te hace? Sí, sí. Eso está muy bien. Te va a gustar. Ya verás. Anda, vete. Oye. No morderá, ¿no? ¿Qué va a morder? Muerde esta. Pero la vaca es muy relajante, ya verás. No te olvides, ¿eh? A las dos menos cuarto. En el establo. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ves? Coges con suavidad y tiras. ¿Ves? Si verlo lo veo, pero yo no voy a saber. Que siempre que sí vas a saber. A ver, esto es un pezón. Ya, ya, pero un pezón de vaca. Claro. Si tú lo haces muy bien, Marina, y yo desde aquí te apoyo. No, no, venga, inténtalo. No. A ver, esto es como todo, al principio cuesta un poco, pero luego con la práctica espabilas. Va, tu turno. ¿Y qué hago? ¿Aprieto? Y ahora aprietas. A ver, está saliendo. ¿Ya ves? Sí. A ver, dame la mano. Así. ¡Así! Así, así. Muy bien. Sigue, sigue. ¿Lo ves? Tú solo. Ya eres alcafreño. Chis. Ya eres alcafreño. Muchas gracias, señor. Chis. Everything, si pero ya está él sacando bien. Así que sí es algo 심imo. Chis, si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, que es nueva! ¡Me cago en la puta! ¡Mi furgoneta, cabrones! ¿Y has vuelto a saber de tu mujer? Ex. Mi ex. Pilar y yo no estábamos casados. Da igual estar casados o no. Todas las rupturas son dolorosas. Sí, sí, lo sé. No, desde que se fue la última vez del pueblo no he vuelto a saber nada de ella. Y creo que es la mejor. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿El padre de tus hijas? Ah, Gabriel se llama. No, hace mucho que no sé de él. ¿Y eso? Bueno, si no, ya que... perdón. No, no. Las cosas me dan bien. Desde hacía tiempo. Él era... muy violento. Pero yo le quería. Hasta que un día me enteré de que estaba con otra. Por lo visto, lo sabía todo el mundo menos yo. Vaya. Lo siento. Como el Diori, ¿no? ¿Sabes quién es? De la peli, Diori, Camino, revienta. Termina así como raro. ¡Fátima! 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 Marina. Dime. Nada, que... Me ha gustado mucho comer contigo. Eso. Que cuando quieras podemos repetir. Claro. Pues al final el de Ciudad ha podido con la vaca. Y Margarita encantada. Oye, no se ha quejado ni una vez. Aunque, para ser sinceros, todo ha sido gracias a Marina. Ella era la que pilotaba los mandos. Qué fácil lo hace todo. Marina, digo, es empática, comprensiva y muy atractiva. Quiero decir que es una mujer muy capaz y una alcaldesa estupenda. Llevo poco tiempo aquí para tal afirmación, pero... No sé, se nota que es una mujer entregada y muy válida. Y... y tiene una boca muy bonita. No, esto no, esto no hacía falta decirlo. Esto lo puedo corregir, ¿no? Esto... ¿Se puede borrar? Alcafrán es un pueblo de Castilla en el que llueve lo justo y que ya cuenta según el último censo con 394 vecinos dedicados en su mayoría al campo.